Tendremos que asegurar la zona sector por sector. Capturen los objetivos y expulsen a los rusos. ¡Suscríbete al canal! Vamos, vamos, vamos. Ya vio uno más. Un médico. Puedes ayudar a levantarme. Cargando. Policito, licencia médica. Le ayudaré a levantarme. Le ponemos una. No puedo atacar. Claro. No puedo atacar. No puedo atacar. Le doy uno más. Quiero otro. No puedo atacar. 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 Le doy una. ¿Qué es esto? No te importe. Todos los objetivos están bajo nuestro control. ¡Sector asegurado! ¡Olviden eso! ¡Levanten a mi marcador! ¡Origo, oigo, misiones! ¡No, no, no! ¡Espacen! ¡Espacen! ¡Las tropas rusas colocaron sus defensas aquí! ¡Tenemos que luchar para tomar el sector! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Las tropas aliadas están avanzando a Bravo 1! ¡Ay! ¿Qué? Para adelantar en las líneas. Desgraciado. 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 ¡Equipo! 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 ¡Está encargando! ¡Espera! ¡Tenemos el control del sector! ¡Tenemos un herido! ¡Hay un elemento en el mapa! ¡A 70 metros de su posición! El enemigo se reagrupó. Aseguraremos este sector antes de seguir avanzando. ¡Yup! ¡Encontramos el enemigo! ¡Horra! ¡Encontramos el enemigo! ¡Aaah! ¡Tarqueta! ¡Muestra tirando al piso! ¡Me vieron! ¡Necesito ayuda! Vamos, vamos, vamos. No vale. No. Hey, pero nadie lo ve Ah, rodea eso Aliados combatiendo en Charlie 1 Deberíamos ir allá Stay back, it's not safe It's not safe Stay back I need to help you No I need to help you You're gonna have the respawn right there You're in your enemy Charlie 1 Time 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 No, agarraron por la espalda Los soldados están asegurando el objetivo Charging 1 ¡Ayúdeme! ¡Bien! 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 ¡Lo dejé una bala! ¡Ah, no! ¡Media bala! Ok, esta vez se voló a ver con él No te mueras, no te mueras ¡Muy bien! ¡Activando él! ¡Muy bien! ¡Lo recuerdo! ¡Necesito recargar! ¡Estoy extrañándote! ¡Quién tiene munición! ¡El sector está asegurado! ¡Bendita rata en el piso! ¡Blancos establecidos! ¡Aseguren los nuevos objetivos y tomen el sector! ¡Deberíamos avanzar hacia allá! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! ¡Ladme mía! ¡Leave me here! ¡Nuestros aliados están combatiendo en el Objetivo Delta 1! ¡Eso no estoy encontrando! ¡Uno de nuestros soldados cayó! ¡Viene a ayudarte! ¡Hay un soldado enemigo! ¡Alejense de mí! ¡Nuestras tropas están asegurando Delta 1! ¡Alejense de mí! ¡Alejen de los minsá! ¡Fuerzas alienas aseguran Delta 1! ¡Estoy mirando lo solo peligroso! Bien, el que lo mató ¿Por qué acá apareció con el pana, pey? Nuestros aliados están combatiendo en el objetivo delta 1 ¡Un aliado está herido! ¡Ele dejé activado! ¡Qué estafa! ¡Eso fue el lado! ¡Se metieron! 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 ¡Estoy herida! ¡Hay un golpe! ¡Estoy aquí! ¡Se metieron! ¡El enemigo ha nacido! ¡Sale uno de arriba! ¡Dios mío, querido! ¡Nuestras tropas están asegurando delta 1! ¡Nuestras tropas están asegurando delta 1! ¡Ponte a cubierta! ¡Vale, tienes una otra! ¡Ponte a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Fuerzas aliadas asegurando delta 1! ¡No! ¡No! ¡Me la pego! ¡Sucio! ¡Ponte a cubierta! ¡Estoy recargando ahora! ¡Ponte a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Plante a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Atácalo! ¡Saltándalo,esse! ¡Le tenes enfrente! ¡Mierda, guerrilla! ¡Dios mío, querido! ¡Ese es peligroso! ¡Ponte a cubierta! ¡Ponte a cubierta! ¡Let's 세상! ¡Gammit! Están haciendo lo posible porque esto nos cueste. No, puede ser. Las trupas aliadas están combatiendo en este momento. ¿Dónde están los snipers nuestros? ¡Déjate! ¡Déjate! Nuestras trupas están asegurando Delta 1. ¡Déjate! 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 Ya no puedo confiar en ese tipo. ¡Estoy marcando una amenaza! Está demasiado cerrado ahí. ¡Déjate! 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 ¡Vamos! ¡Si no! ¡Cuántos caros! Ok. ¡Un sumerjante daño! ¡Déjate! ¡Cúbranme! ¡Estoy recargando! ¡Estamos asegurados de estado! ¡Vamos a hacer la zona! ¡Detengo! ¡Están shooting! ¡Están inhevitados! ¡Están inhevitados! ¡Están inhevitados! ¡Una granada! ¡Están inhevitados! ¡Están inhevitados! ¡Fuerzas aliadas asegurando Delta 1! ¡No! ¡Aquí ha cambiado la táctica! ¡Esa casa está demasiado... ¡Movemos! 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 ¡Hacia allá! ¡Nuestros aliados están combatiendo en el objetivo Delta 1! ¡Movemos! ¡Movemos! ¡No creo que festivos! ¡Lengo 3! ¡Amatí a 1! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No necesito ayuda! Nadie viene. Cuánto, 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 cuánto. Nuestras tropas están asegurando Delta 1. Tomamos un objetivo. Fuerzas aliadas asegurando Delta 1. ¡Me encarga tu arma! ¡Me encarga tu arma! ¡Me encarga tu arma! ¡Me encarga tu arma! ¡No juego! ¿Quién no sabe eso más? ¡Estoy escaneando para buscar el objetivo! ¡Lanzar! ¡De acuerdo! Capturamos todos los objetivos, el sector está bajo nuestro control. Se tenga retirada. ¡Bien! Bien. ¡Eso es ese! ¡No puedo moverme! ¡No puedo moverme! ¡¿Llegarme! ¡Enapons opción a mi! ¡Llegarme! ¡ Widello! ¡Llegarme! ¡No necesito asistencia! ¡No, no, no! Pero yo no sé por qué me moría. Yo no sé por qué me moría. Claro, pues, no. ¡Debes regresar sobre el combate! ¡No se muere! ¡No se muere! ¿Puedes ayudar a levantarme? ¿Qué? ¿No puede ser que nadie llegue? Necesito que un transporte venga por mí. Nos queda la mitad de nuestros recursos. ¡Oh, no! ¡Vaya, no, no! ¡Vaya, nada! ¡Vaya, no! ¡La construcción superior del último sector! ¡Hace lo necesario para lograrlo! Podemos hacer algo mejor. Ah, me tenia bis. Eh, pero tienen que adelantarnos. Ay, que se ha enconchado. Dios mío. Me mataron. Están subiendo al lado derecho. Ah. Cállate, pero está enfrente de cero. ¿Por qué nos trajeron hasta aquí? Un médico. Vamos. Me trajo una. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mátalo, 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 bien, vamos, vamos, vamos No, no te asome, vente Eso No No, nos quitaron la posición Ya pues Hay que atacar, bajen No, fuerte cobardes allá arriba Venga No sé cómo se me dieron Nos abrimos paso, las fuerzas rusas fueron derrotadas No sé cómo se me dieron No sé cómo se me dieron No sé cómo se me dieron No sé cómo se me dieron